Efectivos policiales intervinieron en una vivienda ubicada en la manzana M-Lote 9 del barrio 6 Alto Trujillo, encontrándose en su interior dos motos lineales robadas, requisitoriadas por robo y asalto de marca Yamaha. Se encontró dos sujetos y también haciendo el registro se encontró dos motos a solicitar a la unidad especializada de provee, su general ley de las dos vehículos resultaron positivas requisitorias, las dos por asalto y robo, uno con fecha marzo y la otra con fecha abril del presente año, las motocicletas. Las dos motocicletas son marca Yamaha, la que ustedes han podido observar, de color roja, son del mismo modelo. Al parecer estas unidades serían utilizadas por delincuentes para el sicariato, robo y cobro de cupos. En esta intervención se pudo detener a dos sujetos, identificados como Wilmer David Orbegoso Basilio, de 25 años, alias Piercing, quien viviría en la vivienda, y a Hélder Vázquez Urbina, de 31 años, alias Chato. Al parecer los sujetos pertenecerían a una banda delincuencial que se dedicaría al lícito de robar motos a pedido. Cabe señalar que una de las unidades fue robada en la urbanización primavera.